¡Suscríbete al canal! Y gracias por acompañarnos en esta transmisión, la verdad no nos podemos quejar, es una tarde preciosa, tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio, está casi cubierto en toda su capacidad, el ambiente es magnífico, realmente no nos podemos quejar, insisto, solo resta decir que viva el fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Villarreal contra el Barcelona. Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. Jeremy Pino, una secuencia exquisita de toques veloces. Lewandowski, para el árbitro es falta, y tiene un tiro libre a su favor. A ver Diego querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Me encanta Jeremy Pino, con ese talento callejero que tiene, juega con irreverencia, con picardía, con audacia, y además me gusta porque es un gafeteador puro. Vea de cabeza, se mueve el travesario. Sorprendió con ese centro, pero no tuvo final feliz. Fue un envío ejecutado cuando no se lo esperaba nadie. El factor sorpresa convirtió a ese centro en una acción de mucho peligro. Tirará el centro al corazón del área, no creo que sea la mejor opción. Sí, hay mucha diferencia de altura, dudo que ganen de arriba. Pedri, recibe con peligro. ¡Dani Olmo! Aleja el peligro por ahora. Ojo que respondieron con una contra. Quedaron muy expuestos atrás. Lewandowski, la filtra, la busca el arco. Así desperdicia una gran oportunidad por un centro impreciso. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! No, muy flojo el pase. Esto sigue cero a cero. ¡Qué contra tienen, por favor! Dani Olmo busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Dani Parejo. Jeremy Pino. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Lewandowski. Envío profundo a la carrera. Dani Parejo. A Jose Pérez. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Dani Olmo. Gran pase a través de la defensa. Ahí va, puede tirar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol El Barcelona pega primero y se pone 1 a 0 Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir Estamos en la media hora de juego Un solo gol hemos tenido hasta el momento En este triunfo parcial 1 a 0 el marcador Inigo Martínez Se la lleva Rafinha Tocan bien la pelota en ese sector Y le pega el arco Dani Parejo Gueye la tira lejos de su campo No, no La jugada queda a la nada No se gana larga Hay que buscar por otro lado La tira larga cerca del área Barcelona busca que corran estos últimos minutos del primer tiempo Sin mayores sobresaltos A Joseph Pérez Buena chance para la contra Mira el reloj y marca 40 minutos Intenta un pase al vacío La abre por el sector derecho Ahí está el cabezazo Gol ¡Sí! Gol 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 Empató Increíble Momento apasionante del partido Amigos del fútbol Solo hacía falta que la empuje Que la sople Se la puso como con la mano en la cabeza Un excelente impacto de cabeza Con la potencia y la dirección Justas Señoras, señores Se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tantos Es un partido muy parejo Entre dos de los mejores equipos Con tantas figuras desequilibrantes Podría pasar cualquier cosa Devuelve la pelota al medio Prefiere no arriesgar Con D Dayan No lo más Final de los 45 iniciales Se ha terminado el primer tiempo Un interesante primer tiempo Nos han regalado estos dos equipos Hubo ocasiones Goles Momentos de buen fútbol Uno a uno En el descanso Y todo indica Que vamos a tener un segundo tiempo prometedor Uno a uno Esperamos que en la segunda parte Lleguen más goles Estamos viviendo Los instantes iniciales Del complemento Barcelona Ha jugado Mucho mejor Que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien Todavía no lo pudo plasmar En el marcador Si sigue jugando Con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Dani Olmo Trató de hacerla individual Pero lo cortaron justito No Esas jugadas No sirven para nada Retener la pelota Solo para demostrar la habilidad Es una tontería Pedri Lewandowski Gran quite Trabando con convicción Dani Olmo Qué otajada por favor Magnífico el uno Impresionante lo del arquero Enormes reflejos Para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado Allí se van preparando Para su segundo córner La saca justo Con buen rechazo Pura habilidad Gran intercepción Brillante A Jose Pérez Dani Parejo Vuelve a ganarla Salen de contragolpe Distribuye por el costado Derecho A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Lewandowski Lewandowski Este partido Asciende a 29.830 espectadores Es un pase que rompe la defensa Que bien lo vio Atención Gana arriba Cabezazo Uy que pena Estuvieron muy cerca Jeremy Pino No pudo dar la dirección Al remate Pero ojo Fue un llamado de atención Para la defensa rival Se va a producir un cambio De jugadores El dorsal Sale el balón Y se viene el cambio Nomás El técnico busca más variantes Arriba con el ingreso De este delantero De Jong Rafinha Pedri Lewandowski Pasó muy bien Gran corte Intercepta y gana el balón Tira un pase largo Jeremy Pino Forcejea y recupera el balón Conte Ahí va Abre el juego hacia la derecha Linda pelota Que bien lo vio Dani Olmo Saca el peligro del área Con ese despeje Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Imagino Que va a tener un rol De pivote táctico Por momentos Anclado Al mediocampo Para distribuir Y generar juego Alex Baena Pasa el hueco Gran corte Justo a tiempo Que calidad Abre la defensa Con un paso entre líneas Impresionante Disparo Gol, 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 gol Gol Corazón Los dieron vuelta Con corazón y fútbol Qué partidazo, amigos Alex Baena Esperó el pase Al límite De la línea defensiva Y evitó el upside Después Solo tuvo que definir Y hay que decir Que el pase fue bárbaro Le responde con goles Al entrenador Estuvo certero El DT Entró con el pie derecho Apenas tocó la pelota Chao Ya estaba festejando su gol Increíble Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Ferran Torres Con el ingreso Una clara muestra De la intención del técnico Vamos a ver Vamos a ver si tiene tiempo Para provocar un impacto En el juego Y en el resultado Va a ser un final frenético Villarreal Está arriba del marcador Por un tanto Que nadie se atreva A darlos por muertos Dieron vuelta Esta historia Pero ahora tienen que Mantener el resultado Corre número tres Para este equipo Llega justo para rechazar De Jong Recupera la pelota Brillante habilitación Barcelona A esta altura Ya no puede Darse el lujo De malograr ocasiones Gerard Moreno No hay mucho más Que puedan hacer No te parece Diego Parecen resignados A esta altura Están obligados a hacer No le puede quitar el balón Y le comete falta Abre el juego Por la izquierda Gerard Moreno Revienta la pelota Sin sutilezas Lógicamente No quieren correr Riesgos innecesarios Dani Parejo Decide abrirla Por la derecha Le ganó la espalda A los defensores Por afuera Se planta firme Y le roba la pelota Ay, ay, ay Qué cerca pasó Esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Ferran Torres Tres minutos de descuento Pedri Pedri Pero por favor amigo Así no se puede hermano No, así no Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento Se termina esta historia Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Y arranca la contra Ferran Torres Abre muy bien La defensa Con este pase Está atento Y rechaza la pelota Suena el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final del partido Perdieron un partido Que tenían totalmente controlado Se tiraron atrás Y el rival lo aprovechó ¿Cuál es tu análisis Ahora Con el partido terminado? Es una derrota que deja Que ya no es tu análisis